Un sujeto fue grabado por una cámara de seguridad cuando incendió una camioneta en una vialidad de la agencia municipal de San Juan Chapultepec. Los hechos se registraron alrededor de las dos horas del miércoles, cuando esta persona se acercó a la unidad de motor que estaba estacionada sobre la calle Monte Tacana, entre Monte Olimpo y Monte Shasta, a un costado de un minisúper. En la grabación, difundida vía redes sociales, se puede verificar cómo el tipo que viste una sudadera color azul marino con gorro, pantalón de mezclilla y tenis color negro, rocía la camioneta con el combustible que llevaba en el bidón. El sujeto se queda en la parte trasera y de repente prende fuego a la camioneta, y se produce una gran llamarada que incluso alcanza a esta persona que sale corriendo para evitar ser afectada por las llamas. Asimismo, el bidón en donde llevaba la gasolina es alcanzado por el fuego, por lo que es dejado por esta persona en la vía pública para seguir corriendo y perderse entre las calles de esa localidad. Se estableció que el dueño de la unidad de motor y vecinos salieron de sus domicilios y se percataron de los daños que se habían producido, por lo que lograron sufocar las llamas, las cuales provocaron afectaciones en la parte trasera de este vehículo. Posteriormente, se inició una demanda para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciara una investigación al respecto, para tratar de identificar al agresor, establecer los motivos por los cuales se llevó a cabo esta acción y además para que se apliquen las leyes al respecto. Los internautas lamentaron los hechos y condenaron que se registre este tipo de situaciones que trastocan la tranquilidad de la población en general y exigieron que se retomen los recorridos con la Policía Municipal para que se garantice la seguridad de los habitantes y su patrimonio, además para que se inhiba la acción de la delincuencia. Reporto para Noti 13, Iván Castellanos.